Cuando hablo de la unidad, hablo de la unidad en su totalidad. Pero por sobre todas las cosas, yo te decía anteriormente que nosotros, en Moreno, Moreno es un lugar que es peronista y que en un mapa político donde Macri ganó en todos lados, en Moreno se vio reflejado con un fuerte apoyo al frente para la victoria. Yo lo que planteo en el PJ Provincial y también el planteo de los intendentes, que es importantísimo la unidad del peronismo y empezar a olvidar los ismos para empezar a juntarnos y empezar a darnos cuenta de que verdaderamente este presidente que ha elegido a la gente, que lo respetamos, está tomando medidas que van en contra del interés del pueblo más humilde. Entonces, teniendo en cuenta que ya falta un año para el próximo cierre de lista, nuestro planteo es de la unidad, y la unidad con los que más midan, con los mejores y con los que representen al campo popular. Ante esta cuestión, hoy entendemos que Cristina es una referente indiscutible. Que también Scioli viene también de una campaña que ha sido importante y que tuvo el 49%. Y después tenemos dirigentes peronistas muy importantes como Randazzo y otros tantos más. Yo creo que es importante la unidad para poder ganar. La única forma en democracia de poder cambiar el rumbo es con el voto del pueblo. Cada cual tiene la libertad de opinar lo que dice. La diferencia que hay entre uno y otro es que uno fue electo por el pueblo, el otro fue una dictadura. Pero yo lo que digo es que evidentemente las políticas que ha tomado Macri afectan verdaderamente a nuestro pueblo. Y nosotros no podemos, en este sentido, quedarnos callados, ni tampoco dejar que esto pase. Porque sí, nosotros tenemos que unirnos, plantear hacia adelante una propuesta electoral que sea unificada. Y obviamente conquistar a un pueblo que, bueno, nosotros hemos perdido, está claro, la provincia de Buenos Aires, por errores propios que hay que corregir y también por la falta de unidad. Entonces me parece que el primer problema lo tenemos nosotros. Tenemos que unirnos. Y hablo de los peronistas en su conjunto. Hay que luchar, como lo dije con ustedes, fuera de cámara, en forma inteligente. Tenemos que tener una misión muy clara. Esto lo hablo como padre y también como intendente de Moreno. Creo que Moreno hoy tiene algo muy lindo, que es la organización que tiene nuestra gente. Es clave luchar justamente con la demanda. O sea, alguien va a vender si existe una demanda. Ahora, nosotros lo que tenemos que luchar es justamente que esa demanda no se dé. Para eso hay que trabajar mucho en la contención de los chicos. Por eso la articulación del Estado Municipal con los clubes de fútbol, las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, el propio Estado Municipal en la calle, es muy importante para que no solamente en un club de fútbol le demos la posibilidad que un chico exprese sus cuestiones deportivas, sino que también tenga un mensaje en qué se mete si se mete la droga. Con el fondo de seguridad que tiene el municipio, producto del endeudamiento que ha tomado la provincia de Buenos Aires, y a Moreno le llegó, en este caso, casi 18 millones de pesos, que es una tercera parte, nosotros pensamos multiplicar la cantidad de cámaras que hoy existe. Acuérdense que el 10 de diciembre, cuando asumí, asumí con 32 cámaras funcionando. Nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de fin de año y poder contarle a los vecinos de Moreno todo lo que hemos invertido en seguridad. Nosotros lo vamos a luchar en forma inteligente entre todos los vecinos de Moreno, tomando conciencia primero como padres en los riesgos que están nuestros hijos. Obviamente que ante esa cuestión vamos a luchar en forma inteligente.